El Backpacker sin alberga, restaurante y terraza amueblada con hamacas y se encuentra a 350 metros de la plaza principal y de la Catedral de Granada. Ofrece también conexión wifi gratuita en todas las zonas. Las habitaciones tienen una decoración sencilla y ofrecen ventilador y patio. Los baños pueden ser privados o compartidos y tienen artículos de aseo gratuitos. El Backpacker sin alberga, recepción 24 horas, jardín y zona de barbacoa. También cuenta con salón compartido y consigna de equipaje. El hotel se encuentra a 50 kilómetros del Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com